Hicimos un tema de los violadores como represión porque la gente que estaba ahí no es solo por la represión el tema represión habla de un montón de cosas del causal de una política económica errada que terminó con mucha gente delinquiendo, con muchos problemas Él se rompió el diente con el micrófono ese día Esto es simplemente represión Rosas, mierda, amor y paz Rosas, gente, cordialidad Un abrazo de vino Y a los gustos del pueblo argentino Censura, vieja y obsoleta En fin, ya me viste a seis turritas Y estas conchetas y aburridas ¿Dónde estás? La diversión perdida Represión a la vuelta de tu casa Represión en que es como la esquina Represión en la batería Represión en tu propia sanidad Bresión en que no tengas Y las salas Están en que el pensamiento Se mandan las gales, sacrificadas Y las tuve y te me toquem a la pala Y los juiciosa Se ocupa a ver si no pasa nada De donde estás Y animas en que es como la anciennad Say, me Catholic school Represión en que no se olvidan Represión, que nuestros días represionan Represión, que buscamos a la defresión Nos curamos de la represión Nos cagamos en la represión Represión, no, no, no Represión, represión Represión Represión, represión 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 Yo no, no, no Yo no quiero Yo no quiero Represión Represión Hey, yeah Represión A la vuelta de su casa Represión del cisco de la espía Represión de la madrería Represión, 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 represión ¡Gracias!